El primer tip emprendedor que te daría es probá, jugá con la tecnología, partí de una idea pero animate a chalenciarla, a desarrollar un producto y volver para atrás, rehacerlo, reafirmarlo, probarlo en el mercado y tratar de llegar a encontrar lo que el consumidor y el mercado está buscando. Hoy la tecnología nos permite esto, la distribución ya casi no tiene fronteras con lo cual es muy simple hacerlo y es la primera recomendación que te diría. No te ates un plan sino que animate a probar y a buscar alternativas para tu producto si es particularmente de tecnología. El segundo tip que te daría es pensar global, la tecnología hoy rompió todas las fronteras en Argentina, en cualquier lado tenemos la misma computadora que tiene el chico que está haciendo un MBA en Harvard o en MIT, así que hoy estamos todos en la misma igualdad de condiciones, así que pensá totalmente global. Y el último tip, pensá en grande. Hoy justamente las tecnologías disruptivas o emergentes lo que nos permiten es por ahí desde un garage cambiarle la vida, mejorarle la vida a millones de personas y eso es impagable, es motivante y es un momento único que estamos viviendo en la humanidad y bueno, hay que aprovecharlo.